Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Isaacar y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Isaacar se refiere al noveno hijo de Jacob y al quinto de Lea. Isaacar tuvo cuatro hijos, que fueron los que le acompañaron a Egipto, en donde además allí murió y fue sepultado. Los descendientes de Isaacar formaron una tribu que consistía en cinco clanes. Muchos de la tribu de Isaacar se unieron a David en Ciclac, en donde tenían muchas cosas en común, y se decían entre ellos que Israel sabía lo que tenía que hacer. Sus numerosas tribus consistían, la primera en donde había 54.000 hombres de Isaacar preparados para la lucha, y en la segunda 64.300, en donde se les atribuían los calificativos de valientes extremos máximos. Esta tribu poseía extensas zonas y resaltaba por poseer la enorme llanura de Esriel, un nombre de claro signo religioso. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, Génesis 30, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Génesis 46, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinron. Génesis 46, los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.